Los residuos son los hechos producidos por las actividades humanas. Los residuos se clasifican en dos grandes grupos. Orgánicos, todo lo que se usa de verduras, frutas, hoja seca, encerca. Inorgánicos, todo tipo de papel, cartón, medio, plástico, de metal. ¿Qué podemos hacer con los plásticos en la casa? Podemos generar botellas de amol que introducido en su interior son residuos plásticos que solamente se utilizan una vez. Con las botellas se producen madera plástica que se utiliza para la construcción de bancos, mesas, composteras, juegos infantiles y cestos, entre otros productos. ¿Cómo hacemos una botella de amol? Bueno, ¿cómo hacemos una botella de amol? Para hacer una botella de amol necesitamos cualquier tipo de botella. que adentro podemos poner cualquier tipo de elementos. O sea, haciendo plástico o remontorio de comida. ¿Qué más podemos hacer? Podemos introducir cosas que no sirven. Siendo estos remontorios que son de comida, comidas de cosas que tenemos que hacer. Pero también hay cosas en las cuales no se pueden poner en las botellas de amol. ¿Qué se puede guardar en las botellas? Vasos, pimientos, plazos de amol, paquete de filreo, legumes, bolsa de plástico, paquete de la chiquita, colquita de caramelo, pan, navajones, paquete de maquete. Pero también hay cosas en las cuales no se pueden poner dentro de las botellas de amol. Las cuales son vidrios, papeles, cartones, metales, globos, guantes de lácteos, tierra. Pero no decimos que si podemos poner adentro de las botellas de amol, si van a poder ser reutilizados. Por eso es muy importante que empecemos a tener este hábito en casa y más aún evitarlo generando al residuo. Desde el primero bar, les invitamos a crear nuestras botellas de amol. Gracias.